Gente que me sigue todavía hasta el día de hoy, me siguen diciendo que me van a matar, que van a matar a mis... A mí, a mí no me asustan, porque tampoco me van a asustar. Pepillo Origel está hasta la coronilla y se va de redes sociales. Después de todo lo que sucedió con Erika Buenfil, Pepillo Origel tomó la decisión de tomarse un break de las redes sociales, argumentando que todo fue culpa de Erika Buenfil, luego de protagonizar un acaloradísimo pleito. El periodista Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, decidió tomarse un respiro, alejándose completamente de las redes sociales. El conductor de 72 años de edad afirmó que se va a tomar un tiempo y va a viajar a León, Guanajuato, su ciudad natal. Y a través de un video, Pepillo Origel mencionó... A tanta gente que lo que hace es utilizar estos espacios de las redes para maltratar, para calumniar a la gente. Él abrió completamente su corazón para dar las razones detrás de la decisión de alejarse de los sitios web. Y es que déjame te platico que Pepillo Origel estuvo recibiendo demasiadas advertencias, calumnias y críticas que ha recibido constantemente desde hace algunos meses. Pero fue en el momento en el cual Erika Buenfil dio su entrevista, que hasta este momento los comentarios no han parado. Ya sabemos que todo el conflicto empezó cuando Pepillo Origel hizo algunas declaraciones, digamos no muy buenas, acerca de los éxitos que ha tenido Erika Buenfil en TikTok. Además de que aseguraba ya estar harto de los TikToks de la Buenfil, junto con su compañera Marta Figueroa, se refirieron de una manera inapropiada y completamente errónea al hijo de la famosa actriz. Entonces, refiriéndose al primogénito de Erika Buenfil, Marta Figueroa había asegurado que él era el pequeño cedillo. Este comentario hizo que la sangre de Erika Buenfil hirviera. Y fue en ese momento que varios fanáticos de la reina del TikTok se fueron contra Pepillo Origel. Acerca de esto, a través de su cuenta de Instagram, Pepillo Origel mencionó... Además de esto, él también quiso explicar los motivos reales, por los cuales él se alejaba. de redes sociales, mencionando... Siguen diciendo que me van a matar, que van a matar a mis perros. A mí, a mí no me asustan, porque tampoco me van a asustar. Pero que estén tirando tanta mierda. La verdad que sí da tanto coraje. Entonces, por eso, quiero dejar, yo creo que voy a dejar un rato de estar con ustedes. Él sentenció que efectivamente él estaba en redes sociales porque le tenía mucho cariño a muchas personas y quería estar en contacto con ellas, pero a final de cuentas él ya se cansó y menciona... Yo no uso ni el Instagram, ni el Facebook, ni el YouTube, ni nada de negocios. Yo no hago negocios, ni pido dinero, ni hago nada, ni vendo nada. Y es nomás por el cariño de estar con la gente que está conmigo. Este presentador inició su carrera hace más de 20 años y en todo este tiempo asegura nunca le había pasado algo similar. Ahora que regresa a León, Guanajuato, lugar de donde es originario, él podrá evaluar cuándo puede regresar a redes sociales, además de agregar que tarde o temprano se le va a pasar el coraje, diciendo... Me voy a ir a León, ustedes de todos modos siganme escribiendo porque los voy a seguir leyendo a la gente, ya saben... El coraje, se me va a pasar todo, al rato voy a estar con ustedes y todo eso, y también al rato voy a estar en YouTube contando también otras cosas, y ya saben, mi canal es Juan José Origel. Tenemos que hacer mención que los comentarios que hicieron Juan José Origel y Marta Figueroa fueron emitidos hace ya varios meses, pero ya sabemos cómo es esto del internet, y hasta que Erika Buenfil reaccionó a ello, fue cuando las cosas totalmente se encendieron. Ya para finalizar con su video, Pepi Origel también quiso agregar... Sin los miles y los millones de seguidores, no, yo quiero poquitos, pero que sea gente linda, que sea gente buena. ¿Para qué quiero millones de gente, de esa gente? No la quiero, no la quiero. Quiero a los que hasta la fecha me han seguido, y le tengo mucho respeto y mucho cariño. Después de haber publicado este video, ni Erika Buenfil ni Marta Figueroa han mencionado algo al respecto, pero a pesar de esto, Juan José Origel tuvo mucho apoyo por parte de sus seguidores, los cuales estuvieron completamente de acuerdo con él, agregando que lo van a extrañar mucho por esos lugares, pero que si es algo que él realmente necesita, que lo iban a apoyar a pesar de todo. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que para mí, lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que sea correcta la decisión de Pepi Origel de alejarse de redes sociales? ¿Crees que sea verdad que esté recibiendo muchas advertencias por parte de los fanáticos de la Buenfil? ¿O tal vez esté exagerando todo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando click aquí abajo, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Además, por si fuera poco, también nos puedes ver a través de Facebook, y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo fin de semana, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.